Todo es una mentira, todo es una mentira y una grotesca conspiración para acabar con el pueblo de Cuba. Y el causante de los males que vive el pueblo de Cuba, no solamente es el comunismo, es el gobierno norteamericano también. Hoy llevan 63 años con un embargo y a China que es más peligroso, que tiene armas nucleares, que es la segunda potencia económica. Tienen un comercio abierto con ellos y diplomacia y embajada y tienen de todo. Y con los Castro no quieren ningún invento. ¿Y quién paga? El pueblo de Cuba. Porque todo esto quien lo está pagando es el pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba paga el berrinche del exilio político histórico cubano que se fue, que se apendejó, que dejaron, que pusieron a los comunistas en el poder y que dejaron esa desgracia allí y nos dejaron a todos los cubanos embarcados. Como un padre deja embarcado un hijo y se muere y lo deja con una deuda terrible y entonces el pobre muchacho tiene que hacerle frente a los acreedores sin nada. Y es lo que le pasó al pueblo de Cuba. Los causantes de la miseria que el pueblo cubano padece son los Castro y los gobiernos americanos. Porque si no vas a tumbar el comunismo y no vas a hacer nada, no hables tanta mierda, chico. No hables tanta basura y tanta porquería y acaba de abrir la embajada y quítale las sanciones y dale el dinero. Porque eres el principal cómplice de ellos. Cuando más cerca está el pueblo cubano de la libertad, cuando verdaderamente la gente se ha lanzado, el mundo entero los ha olvidado. El mundo entero ha hecho silencio cómplice con esta macabra tiranía y el que se dice enemigo de ellos, el hipócrita gobierno americano ese, enseguida va y le da la lengüita y le abre la fronterita y recibe a la gente que verdaderamente se pueden lanzar a la calle a hacer un cambio social en Cuba. Y si mañana el pueblo se tira, los masacran y le pasan por arriba con los tanques y esos sinvergüenza norteamericanos no van a ir a ningún lado. Y lo que van a hacer es que todos los influencers, cara de papaya, hagan más rating y más dinero y más live y más contenido para sus canales. La mano de vividores descarados. Y el pueblo de Cuba muriéndose de hambre, de miseria, sin medicina, sin ropa, sin zapatos. Al borde de la inanición, por todas las medidas absurdas y miserables esas que no conllevan a nadie a ningún lado y que no han logrado nada y que no lograrán nada en Cuba. Llamando a parones y a revueltas. Cuando el pueblo de Cuba no tiene una aspirina para un dolor de cabeza, va a tener para afajarse con Raúl Castro y la maquinaria represiva y demoledora de un régimen que lleva 63 años en el poder y que lo tiene todo para molerte. ¿Qué podía hacer un esclavo en una plantación de esclavo contra el mayoral, contra el cepo, contra los perros, contra el amo, contra los rancheadores y contra el ejército que estaba afuera esperando? Por si esos métodos no eran efectivos para pacificarlo y someterlo, iría a acribillarlo a balazos sin ley, sin derecho, como un paria dentro de su propia nación, donde no hay institución jurídica que lo represente ni lo defienda, donde no hay un medio de prensa ni plana, ni escrita, ni digital, donde una persona pueda ir a poner una querella, una queja en contra del gobierno opresor de la nación. Y están llamando ahí, la solución es la calle. ¿Qué solución es la calle? Ni que nada. No se tiraron en julio. ¿Y qué solución? Los molieron a palo, los mataron y les metieron 25 y 30 años y no pasó nada y nadie hizo nada. ¿Qué solución? Ni que nada. No sigan llamando a ese pueblo infeliz para sacrificarlo frente a las botas, las bayonetas y las esteras de los tanques de los castros, que al final no va a pasar nada. No van a derrocar a nadie y nadie va a ir a ser rellenada por el pueblo de Cuba. Déjense ya de tanta mentira y tanto cuento y tanto brete de estar utilizando los deseos de libertad de un pueblo que lleva 63 años cargando la más inhumana y ofrobiosa esclavitud sobre sus espaldas. Manos de sinvergüenza, descarado. Mandarle 40 pesos a un preso político en un país donde un paquete afirina vale 5 mil pesos. Millonarios todos que se han hecho ricos con el sufrimiento y la desgracia del pueblo de Cuba. Han sometido al pueblo de Cuba la más terrible y miserable miseria tanto los castros como los gobiernos norteamericanos y al final no hacen nada y cuando más cerca está el pueblo de Cuba de la rebelión total enseguida le abren las puertas de la presión a la olla del pueblo de Cuba en una rebelión social y lo reciben. Hay un éxodo más grande ya que el del 94. Setenta y pico mil, siete mil en un día, mil quinientos en otro. Y están abarrotadas las líneas aéreas hacia todos los destinos en el Caribe, Centroamérica y Suramérica. No encuentras un pasaje ni en cinco mil dólares. De los miles y miles de cubanos que están saliendo y ahora en mayo van a abrir la frontera para que todo el que quiera ir de asilo. Y entonces qué sentido y qué lógica tienen las medidas esas absurdas. Provocar que la gente se vaya, se vaya para ir cargado de maletas o a seguir mandando remesas y hacer más fuerte la tiranía. Eso no tiene ningún sentido. Es como que tú cerques a una fiera en una jaula y cuando la vas a matar le abras la puerta por otra para que se vaya. Qué sentido tiene, mano de hipócrita, sinvergüenza, descarado. Qué sentido tiene darle 32 millones de dólares todos los años a radio y televisión Martí, una cosa que nunca se vio ni se vio casi en Cuba. Para seguirme inventando y manteniendo qué, lo que todo el mundo sabe en las redes sociales. Entonces te dieron un formulario de que no puedes pertenecer al Partido Comunista y que no puedes haber sido parte de ninguna organización terrorista ni de los nazis desde el año 39 para acá. Y entonces llegan allí los fiscales, los de cárcel, las infresiones, los asesinos, los policías, los represores y entran como menos por su casa y le das un asilo. Y coge un infeliz que viene luchando para darle de comer a sus hijos en el mar y lo mira a Cuba. Esto es lo más sinvergüenza y lo más hipócrita que tú puedas imaginar en el mundo. Esto es un descaro total. Sacrificando al pueblo de Cuba, matándolo de hambre y de miseria con miles de medidas que no llevan a nadie a nada. Para al final, cuando el pueblo está a punto de rebelarse, abrirle la puerta a la tiranía para que la gente se vayan y otra vez salvar al régimen dictatorial ese que hace 63 años. Mata al pueblo cubano. Miserable el gobierno de Cuba, miserable el pueblo de Cuba por aguantón, miserable la oposición a esta sinvergüenza y miserable el gobierno hipócrita de los Estados Unidos. y en Gracias por ver el video.